Te quiero compartir otro error muy común, otro error muy común con el verbo live. ¿Te acuerdas que live es salir, dejar? Live, salir, dejar, abandonar. Y tenemos live for. ¿Cuándo usarlos? ¿Cuándo lees? ¿Cuándo usas tu inglés? A veces lo usamos mal. Y es muy sencillo. De tal manera que aquí puse un ejemplo. Y la primera oración dice así. He left Mexico City yesterday. ¿Ya viste que left no tiene ninguna preposición? Es más, aquí lo vamos a poner, mira. Así. Y le vamos a poner con rojo. He left. ¿Qué quiere decir? Abandon. Abandoned the city. Salió de la ciudad. Eso quiere decir he left. He left Mexico City. Eso es lo que quiere decir. No le pongas live from, of. No le pongas he left of Mexico City. No, ese es un error muy común. Ya decir live ya es abandonar. Ya es salir de. Por lo tanto, he left Mexico City. Eso es lo correcto para decir él salió de la ciudad de México ayer. O sea, abandonó la ciudad. Bueno. Entonces, como digo, salió a la ciudad de México. Este es salir de la ciudad de México. Bueno, aquí está. Lo voy a poner en rojito también, mira. No se te olvide. Es pregunta de examen. En cualquier examen, to offer theials, el que quieras, te van a preguntar. Te van a comprobar y a corroborar que tú sepas emplear el verbo live. En este caso, él, he left for Mexico City yesterday. Ahora él, he arrived, he arrived in Mexico City. Ok. Eso es lo que quiere decir. He left for Mexico. ¿Cómo digo yo salí de Estados Unidos? I left the U.S. ¿Cómo digo salí hacia los Estados Unidos? I left for the U.S. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo. No se te olvide. No pierdas puntos en tu examen. Apréndete estas reglas básicas para tus entrevistas de trabajo. Recuerda que el canal te ofrece esto y mucho más. Te lo ofrece un servidor de corazón. Así es que ojalá te sirva. Y nos vemos en el próximo punto gramatical. Si tienes algún comentario con respecto a la explicación de algo. Si deseas que se explique algo, puedes ponerlo en los comentarios. Y si no, pues ahí no la llevamos. Dicen coloquialmente pateando un bote. Y vas a ver que vas a llegar a un buen puerto. Así es que nos vemos en el próximo punto gramatical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!